FELIZ EL QUE NO TROPIEZA POR MI CAUSA Mateo 11-6 Nuestras enseñanzas y creencias se basan en la palabra de Dios. Pese a ello, hoy día muchas personas tropiezan porque les parece que nuestra forma de adorar a Dios es demasiado simple y porque lo que enseñamos no encaja con lo que quieren oír. ¿Qué lo ayudará a usted a no tropezar? El apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Roma, la fe sigue al mensaje que se oye, y el mensaje que se oye llega por medio de la palabra acerca de Cristo. La fe fuerte no se consigue participando en ceremonias religiosas antibíblicas, por muy bonitas o impresionantes que parezcan, sino estudiando las escrituras. Su fe debe ser sólida y estar basada en conocimiento exacto, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que, para convencerse de que ha encontrado la verdad, no necesita espectaculares señales del cielo. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas bíblicas es suficiente para fortalecer la fe y despejar cualquier duda. Música Música Música